Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Ya tenemos los análisis de las muestras que enviamos. Este es el material que está en las pilas del yacimiento 1. Aquí se ve. Ya empezamos a procesar alguna de las piedras para que veáis un poquito la calidad del producto. Hay malaquita, esto es cobre con oro, hay diferentes tipos de cobre. Está la malaquita, la calcopirita, la mornita y bueno, este es el material que tenemos. Arriba, es verde y en las pilas de producto lo que tienen es un 5% de cobre, 4,99% y algo de oro arriba. El oro arriba no suele estar, eso es buena señal, suele estar abajo. Con lo cual ya tenemos, estos son datos del 14 de octubre. Estamos grabando el vídeo el día 15, esto nos llegó el 14 por la tarde. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues ya tenemos, pasamos a la segunda fase. Vamos a recoger la maquinaria necesaria para procesar y concentrar ese mineral, ¿vale? Básicamente las 2.000 toneladas de cobre al 5% salen aproximadamente unas 400 toneladas de cobre al 20% y tendrá como 4, 5, 6, 7 gramos de oro más o menos por tonelada. Y ese es el objetivo. El objetivo es ahora, en esta segunda fase, procesar todo ese material para concentrarlo. Las pilas que habéis visto, pues se concentran, se machacan, se transportan, se machacan, se concentran y se venden, ¿vale? 5% que es una... Para aquellos que no conozcan el mundo de los minerales, los minerales lógicamente están en una concentración baja en la naturaleza. En Chile se están procesando aproximadamente en el entorno del 1% o menos, ¿vale? Ya una mina que tiene 1% o menos de cobre por tonelada, 10 kilos o menos, ya es rentable, pues aquí estamos hablando de 5%, ¿vale? Un 5% que es una cantidad bastante, bastante buena, lógicamente, una vez quitada la capa vegetal que está encima, ¿vale? Lo que queda de piedra, pues tiene un 5% y a medida que nos introducimos en la tierra, que excavamos más abajo, la cantidad de cobre es mayor. ¿Por qué? Pues porque no han actuado ni el aire ni el agua y eso hace que no se disuelvan las rocas y lo que se concentren, se queden más concentradas. Llegando abajo, pues se puede haber concentraciones del 15 al 20% sin ningún tipo de problema. Pero de momento empezamos con esto. Así que, muy contentos, 5% de cobre, 2.000 toneladas a procesar. Siguiente fase, que empezamos ahora con la contratación de la maquinaria que necesitamos. Objetivo, que esas 2.000 toneladas se queden en 400 a 1.500 dólares la tonelada. Un abrazo y hasta siempre.